En Montado y Solo se encuentra el predio donde se construye el Hospital de la Pradera, al sur de la ciudad de Montería. La obra se inició en el último trimestre del año pasado y a inicios de 2020 se retomaron los trabajos. Sin embargo, en la actualidad la construcción está abandonada y representa un peligro para las comunidades vecinas debido al aumento del monte y de las aguas en posadas donde se originan criaderos de mosquitos. Precisamente, la Administración Municipal es la primera en socializar las acciones que deben realizar las comunidades para evitar criaderos de mosquitos y con ello la propagación del dengue. A principios de febrero, la Secretaría de Infraestructura realizó una inspección a la obra que en ese momento llevaba un porcentaje de ejecución del 7%. El tiempo de ejecución estimado en el inicio de la construcción de esta obra en la Comuna 6 fue de 18 meses y la inversión que requiere es de 8 mil millones de pesos.